Rateros colombianos fueron detenidos esta madrugada en la colonia Lindavista. Gracias a la denuncia ciudadana, estos ratas eran acompañados por una joven de nacionalidad mexicana y fueron asegurados momentos después de haber robado un domicilio. Al momento de su captura se les encontró armas, joyas, teléfonos, celulares, relojes, aparatos electrónicos y menaje de casa. Ratas. Imagen Noticias con Paco Sea, Lunes a Viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.